Muy buenas chavales Si me escucha, voy a probar que se me escuche Muy buenas chavales Si me escucha, voy a probar que se me escuche Vale, se escucha, voy a actualizar el Twitch Al panel Vale Me estaba ayudando a un pequeño fallo, vale Estoy comiendo una tortilla de patata Me he traído ahí de un cumpleaños que he tenido ahí del sobrinito Mi hermano, toma una tortilla de patata para que comas algo, madre mía, más Más, no puedo con más Así que vamos a preparar, vamos a jugar hasta el Spielbrief Es un juego nuevo que han metido nuevo ¿Es un juego nuevo que han metido nuevo? Vaya mía, madre mía conmigo Vaya palabra me digo La Xbox, que es de magos Y tiene muy buena pinta Ayer anoche subí jugando Y madre mía, me estaba flipando Diciendo, si soy mejor en este juego que en el Apex Flipando Entrar Estuve una horita o así y tres victorias seguidas Yo flipaba solo Flipaba solo Hace bastante un poquito frenético, eso sí, el juego Pero... Mola, 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 mola Y yo como siempre me elijo Como en el Apex me elijo siempre a Caustic Y aquí me elijo toxicólogo Y vamos a jugar solitario Vaya jugué todas las partidas solitario Y me vio jugar bastante bien Las partidas ¿Como en ti no te gusto mi cielo? ¿Por qué no te gusto? Sí, buena pinta, a ver Es como una mezcla entre... Tiene casi los mismos gráficos No mezcla, sino casi los mismos gráficos Que el... Real Royale o el Fornite Casi parecido Lo malo que tiene Es que el mapa son muy grande Y hay muy pocas personas En partidas No, no hace falta que lo sientas Si no te gusta, no te gusta Que no pasa nada Cada uno tenemos nuestros... Nuestros estos Nuestros juegos proferidos y tal Vale, aquí es el tema de saltar Yo más o menos suelo saltar por esta zona Que hay bastante buen loot Y suelo ir aquí Estos circulitos que hay aquí Eh... No sé dónde ir tío Ahora mismo... No sé dónde ir Igual me voy aquí a este círculo Si rompes el circulito ese azul Te sale más premio, más premio Más eh... Temas legendarios y cosas así No sé exactamente Muy pocos gente Sí, sí, no Hay muy pocas personas Mira, hay 42 personas En la partida En cada partida Ya yo le alucinaba Diciendo... Yo pensaba que allí había como... Yo qué sé... Personas o así, ¿sabes? Dicen... Joder, qué rápido baja la peña, ¿no? Eh... Tal... Pero es que el mapa es inmenso Mira el mapa Es inmenso, tío Eh... Baja gente, tío ¿En serio? Me salve acelando Me despido Me despido Me despido Me despido Tío 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 No está mal... No está mal... No está mal... La señora Paca entraba al grupo, ¿eh? Entraba aquí Madre mía, miedo me da Me está dando ya miedo La señorita Paca Buenas noches, señor Pony Voy a poner lo del título del juego Que no sé por qué no se ha activado Madre mía, ahora me meto un anuncio, tío Esto va a comer la puta... Eh... ¿Cómo se llamaba esto? Speak... Speak no sé qué, ¿no? Spell... Spellbriak O algo así se llamaba Vale, Spellbriak Ahí está Puesto Vas a salir Mira, ¿qué tal estás pa' acá? Oye, va Vamos a echar otra A ver si tenemos suerte Ya pensaba yo que no te contaba así, mando en guasa De que iba a tardar una... 15 minutos Que estaba montando un ventilador Y me está dejando... Porque lo he montado Lo he montado bien Y no da aire, tío ¿Qué cojones es esto? He estado aquí casi... Media hora para montar un ventilador Y no da aire Y están ahí dando vueltas el cacharro Alucinando Vale ¿Solo es estas zonas abiertas? Espera, espera, a ver si salen algunas zonas más Creo que no tiene pinta de que salgan más zonas Pues vamos aquí Tiene pinta igual hasta que se cierre por aquí todo, eh Están todas las entradas, todas las salidas aquí abajo Yo me voy a ir para allá, eh Yo me voy a ir para allá, eh Me voy a ir para allá, pero allá No sé si ha caído gente aquí al lado No sé si ha caído gente Uh, ¿esto qué es? Ahora lo cambiamos, yo lo épico Lo dejamos ahí Pillamos Eh, ruina de transporte Vamos a leer esto también Voy a mandarle un WhatsApp porque... Si, ¿no? Me había faltado un poquito de mana Lo que es Esa es la que me mola a mí Tío, ¿por qué no me pone...? ¿Y si estás un cinturón para...? Madre mía Eh, zancada de resorte, no la quiero Eh, mana ¿Y si estás un cinturón para usar la... La armadura? ¿En serio? Mira, ya te digo yo que se cerraba aquí Así en el quinto coño Vamos a subir hasta arriba del todo Igual voy hasta la zona esa donde está la pelotita esa suele salir bastante buenos loot Me falta un cinturón Me falta un cinturón ¿Qué es? Nada Eh, ronda de picabuelo Va, esto me viene de puta madre Ahora Hacemos cinturón Callamos vida Lo metemos ahí dentro A ver si nos da algo guapo Venga, cierra de allá, capullo Hay un tobo Venga Pa' tu casa Pa' tu casa Madre mía Metáis todo lo gordo, eh ¿Qué es? Rayos épicos Pío Viene gente Mira, mira, mira Hay jaleo ahí, eh Hay fiesta, hay fiesta Fiesta de la buena, eh Está andando Al pelo Toma, le quité la kill al Pau, eh Le quité la kill Y ahora me jodan aquí Que venga, que venga por el loot Que venga por el loot Vamos, vamos, vamos Ven, ven Ven, ven, ven Venga por el loot No viene, eh El guarro, eh No viene Igual hasta la ha matado y todo, eh A ver Sí, sí, lo ha matado Oh, qué bueno, tío Lo ha matado, lo ha matado Eh, runa de resorte Botas, botas Noda Eh, maná Lo tengo todo completo Mantener de tóxico Mejoramos Eh, mira que buena, eh Madre mía Mantener de viento Poción Eh, voy a coger una poción grande Que me viene bastante bien Ya tengo una grande Una de maná Y botitas Aquí hay más loot Eh, piedra épico No Y no Me han dado como una mejora Una habilidad Oye, qué pasa Que se ha bubeado Voy a esconderme aquí Modo rata Para poder mirar el chat Yo no estoy mirando el chat Dile a tu mujer Que no soy celosa Madre mía Aquí dejo esto a tope Muchas gracias Curro Sirope Dile a tu mujer Que no soy celosa Si estás por ahí Sirope Sirope para papas Hoy para pepa Quega Papaca Coño He dicho dos o tres nombres Ahí en pizplaz Tengo la vida Al cien por cien Vale, aquí ya me salgo Del anillo No creo que haya venido Mucha gente hasta aquí Que haya venido tan Como miraría yo Lo que llevo Eh, pepepepe Como miraría yo Las botas O No sé si aquí ha venido Gente a lutear Tiene pinta, eh Ah, no ¿Esto qué es? Rayos, épico Lo tengo ya puesto Épico Nada Interesante El bolsillo Tenemos ahí una grande Tenemos dos grandes Dos pequeñitas Y tanto de vida Como de De maná Nada, esto ya tengo Si podemos buscar algo Nada Uh, en serio No me había dado cuenta Tú de la nube Madre mía No me había dado cuenta De la puta nube Me ha pegado mucho esto Volamos Eh, sirope para mí De fresa Este hombre es muy difícil Pony Al igual Es que le tienes que dar Más cariño O buscarte a alguien Más soltero Que sea Más fácil De De conquistar La toma de zapoti Me ha quedado un poquito de vida Pillamos esta Y nos metimos dentro ya Del anillo Subida de nivel Uh, ahí había hojaleo, eh Mira, mira, mira Ahí arriba Aquí Se mueven las piezas Sí, sí Hay un pavo ahí, eh Hay un pavo ahí, eh Hay un pavo ahí, eh Mira cómo escapa El hijo puta Mira cómo escapa El guarro, eh ¿Qué pasa? No sé cuánto llega, eh, la movida esta. La movida es que viene de la zona. Y se lo están comiendo ahí con papas, eh. Creo que le ha pillado, eh, la zona. Sí, sí, mira, mira, lo ve ahí, eh. Eh, máxima concentración, eh. Si es que la movida es que los escucho, están aquí, pegándose. Vale, hay una ahí arriba. Mira cómo borra. Cómo corre el hijo de puta, eh. Eh, un lobo, un lobo. Mira, ahí hay un power. Vamos a correr un poco. Es que la movida que el tío este está por aquí también. ¡Hostias! En el aire, loco. ¿En serio? ¿En serio? En el aire, tío. Imposible. Va, chetada, en serio. ¿Qué pasa hoy, tío? Imposible. ¿Qué pasa hoy, tío? Cayó el canama toda seguida y hoy quinto puesto y... Esto huele raro, eh. Esto huele muy raro. Vamos a ver quién está metido en la quedada. Tenemos a Chitón, a Diropek, a Sandra, a Zero, a Curro, a Likus, Loco Fran, Lope Loft, a Cagarse y Gerson. Eso es lo que tenemos en la quedada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Y ocho personas de la comunidad. Está ahí. Vamos a ver, se lo... Ahí lo dejo en el PC del inspector. Pues eso. Porque hace nada, ni Cero, ni Chitón, ni yo salimos y estábamos viéndote. Pues, amigos, aquí en el Missy Tab me saléis. Chitón, Diropek, Cero, Sandra, Likus, Loco Fran, la amiga de Siropek para acá, Gerson. Y solo están esos. Chitón, Diropek, uno, dos, Sandra, tres. Daniel, cuatro. Curro, cinco. Likus, seis. Loco Fran, siete. Y ocho, Gerson. Los que hay. También te digo que no te fíes mucho, ¿eh? Qué bueno está, ¿no? Es que aunque no me fíe mucho, sigue habiendo once, ¿sabes? Lo te digo. Vamos a probar un tema de, por ejemplo, una squad. Quiero probar, todavía no lo he probado el squad. Y vamos a mirar si nos han dado alguna cosa, una maestría o algo. Que me da que no. A ver. No sé si era aquí, tío. O no. No, no, aquí no era, era en... Creo que era aquí. Sí, aquí. En cambiar talentos. No, no me ha dado nada bueno. No, pues yo pensaba que me habían dado algo guapillo. Vale. Viscosidad. Niveles de habilidad. Neblina. Inmune a tus nubes tóxicas. Mientras eres invisible, me haces 5% de daño con spray tóxico. Esparcir enfermedad. Inmune a tus nubes tóxicas. ¿Vas a entrar en una de tus nubes tóxicas que eres invisible y más 3 segundos? Vale. Spray tóxico. Deja charcos tóxicos pegajosos. Pues... Pues vale. Vamos a darle. Lo bueno que tiene que usar dos poderes diferentes. Es lo bueno que tiene este juego. A mí me gusta, por ejemplo, si mezclas la nube tóxica con el relato, hace como una explosión entre pedo y electricidad. O sea, si la haces con fuego, explota aquello que flipas. Es como una explosión, yo que sé, atómica. ¿Quién dice? Pero con pedos. Vale. Con el... No sé si con el viento, porque no lo he probado. Pero me imagino que si mezclas y le tiras y viento, pues hay un huracán. Te forman huracanes con el viento, con el piedra, con la habilidad de piedra y las rocas. Tiene lo suyo el juego, eh. Lo bueno es que si te caes en el veneno o en el hielo, te realentiza. Y encima, lo bueno que tiene es que puedes ver a los enemigos. ¿No ves? ¿Veis a los enemigos tanto? Y encima los realentiza. No se puede mover. ¡Ah, pringao! Igual que con la... Con el hielo. Mira, aquí tenemos dos de estas, juntitas. Se puede hasta caer gente aquí, mismamente. Mira, yo ya caí. Yo marco esta. No, llevo poquito. Llevo 22 minutitos nada más. 22 minutitos llevo. O sea, caer en esta zona que se ve aquí bastantes bolitas de estas que dan premio épico. Épico legendario, que diga. No sé mi squad. Somos tres. Mi squad de tres. Vamos a ver, a ver qué pasa aquí. Venga tú, a la puta mierda, hijo de puta. ¡Eh! Me ha matado tú. ¿En serio? ¿Se puede revivir? Me ha... no, flipes. ¿Cuánto puedo ver así? Pero ya le pueden venir los compañeros porque estoy jodito. Ha muerto uno ya. Ha muerto uno ya y el otro no sé de dónde cojones, dónde carajo está el otro, eh. Sí, este es de... Están en juegos gratuitos. En... En... En Microsoft Store, de la Xbox. No sé si es solo para Xbox o si es también... Crossplay o... No sé qué significa eso. Pero a mí me hablas más sencillo. ¿Qué ha pasado? ¡Herson! ¡Herson! Vamos a buscar a Herson. ¡Eh! ¡Pone pa' acá! ¡Epa! Se ha acabado. No sé qué. Vale. Eh... Pa 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 pa... Eh... Vale, pero... Dilo, pues, ya eso sí. Me responde a mí. A mí me salen ocho... Imagina. Imagínate que le sale ocho a Paka. Ocho tíos. Soy yo más fija en las quedadas y me vas a tener que dar un plus de fidelidad. Madre mía. Empezamos fuerte. ¡El Herson! ¡Buste! Y... Y... Pa 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 pa. Eso ya lo he leído. Lo de Luis B. Eh... Paka responde a Herson. No sé qué significa eso. A mí me hablas más sencillo. Eh... No. Yo lo juego en PS4. Entonces, puede haber... ¿Qué cogen? Este... ¡Pago! Ah, vale. Será mi colega. Lo que es... De la... Madre mía. Pensaba que esa madre mía me tiene... Tía. Entonces, hay que... Igual puede haber crossplay. No, también. Me imagino. Tiene que haber. Por huevos. Sí, hay crossplay. Pues ya sabes, Herson. Ya podemos... Comunicarnos. Pues voy a seguir squad. Vamos a probar con squad. Ayer le di un poco ahí a solitario. Juego con guantes de tierra. A mí me gusta más el tema del... Tico y el de fuego. También el electro. Pero, por ejemplo, el... La que tienes que posar al... Por ejemplo, aquí no hay aquí. La ves. El superpoder ese del medio. Me gusta el vuelo. Y el que te pones invisible. Lo demás que no... No me gustan mucho. Lo demás del lobo, del que puedes ver a los enemigos. Tampoco si me... Me guste mucho. Porque al mismo momento ya con el veneno... Cualquier poder que le des a un tío ya le puedes ver. Aunque pase por encima. Ahora sale el daño y ya lo ves. Por ejemplo, el de la zancada esa que subes para arriba. Tampoco le veo muy... Mucho... En especial. El de la carrera. Que corras un poco. Bien. Sin más. También puedes... Vuelas. Vas más rápido volando. Haciendo esto. Que usando el poder de correr. Realmente yo creo que esa habilidad hay que usarse para el tema de... Pues es que te están poniendo bien calentito. Y... Para esquivar o para escapar, ¿no? Para que no te maten. Puni, me da que... Puni, me da que... Si te mueres la peluca ahora... No, no, no. La peluca no me va a poner ahora. Si te digo como estoy ahora, paca. Uf. ¿Dónde me arcan? Yo voy a ir donde me arcan. Venga, atamos por culo. Ahí, al principio donde todo. Muy buena play sub, muy buena cero. ¿Qué tal el día? ¿Qué tal el curro? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal el tema de sacar hornos y todo eso? Sí, el de Yolanda me ha gustado el tema del poder ese sencillito. ¿Sabes? Un arco. Al ver que... Pum, flecha. Pum, flecha. Encima tienes que apuntar y todo. Estos, por ejemplo, vas disparando, pim, pam, pim, pam, y te da igual a dónde disparar. Están cayendo mucha peña. ¿Quién ha muerto ahora? ¿En serio? Pues estás en el quinto coño, hija. ¿Qué haces tan lejos? Mejoramos el guante tóxico. A épico. El juego lo pillamos. Lo cambiamos. Vamos a virar así ahí. Salgo de vidita y tal, ¿sabes? Aquí no hay nada. No creo... Yo creo que el S.I.O. ya se ha pirado, ¿no? Tiene pinta. Tiene pinta que se haya pirado, ¿no? Pira algo de vida. Eliviana como una pulpa, nada. Ah, que me sale. Vuelo, vuelo. Wow, esto sí, sí, sí. A esto sí. Me hace falta un cinturón. Me hace falta un cinturón, pero ya. Hijo de puta. Hijo de puta. Cago en tus muertos. Hoy me lo quita. Retrasado. Cago en tus muertos. Putos ladrones de mierda. Ojalá te maten. Ojalá te maten. Puto ladrón de mierda. Madre mía, me saco ahí el húteo y me lo roba. El guarro. Madre mía, te voy a tomar por culo. Voy a jugar mejor solo. Me cago en la puta. Vete, a tomar por culo. Ojalá es que lo tengo a mayores. Y puedo decirlo a las brotas. Bueno chicos, ¿y qué tal el día? ¿Cómo os ha ido? ¿Qué habéis hecho hoy? Bueno, estoy dejando el ojito desde hace rato. Pero no estoy en casa. Nada, no te preocupes, playshub. Con que dejes ahí el ojo bien pegado. Lo bueno que tiene el playshub es que se le da bien la cirugía. Se saca el ojo, lo pone ahí al lado del PC, se le da a hacer sus cosillas. Y vuelve y se vuelve a poner el ojo. Voy a buscar un mechero. Una disupper. Esto es un battle royale de magos. Está gratuito. En Xbox y creo que también a la play y en PC. Y creo que tiene crossplay. Vale, ahora puedo caer donde me salga a mí de la punta de ahí. Voy a ir aquí. Pero voy a ir por ahí arriba. Que hay buen loot. Venga, salta ya. Pero tienes gratuito en el este, en el Microsoft Store. Yo suelo caer más o menos aquí en la cúpula esta que hay bastante buen loot. Encima tenemos las bolitas estas azul. Se transforman en un cofre. Aunque no sé si está cayendo gente. Vale, cogemos esto. Es que me da miedo dejarles ahí. Eh. ¿Dónde está el pavo? Venga, vete a la verga, eh. Mira, me ha tomado más por el saco. Guarro, ¿no? Eh, eh, que me muero. ¿Tú qué es esto? Vale, vale. Va casi la palma ahí, eh. Estoy jodidísimo de vida, eh. Tiene una folla. Me ha molado, eh. El viento ese ahí, tóxico. El viento tóxico, tío. Está guapo, eh. Vamos a pillar vida, maná. No hace falta mucha vida en maná. Vamos a pillar toda esta maná que hay aquí. Eh, rar abuelo. No, no lo voy a pillar. Tengo el... Amoflaje. Vida. Vida. Vamos a curarnos un poquito. Yo ayer me lo descargué. Me eché ahí un par de partidas ahí a la mañana. A la mañana quiere decir a las 5 o 6 de la mañana. Y me moló. Es bastante un poquito frenético, eso sí. Tienes que tener bastante visualización porque... Flipas, porque es imposible. Se ven como monigotes pequeños. Esto es para mejorar las técnicas. Estas son las que está ahí... No sabía que venía alguien. Estas son las que hay ahí arriba. De las pócimas. Vamos a enviar estas. Vigamos esas. A ver si sale alguna grande. Nos vendría bien una grande. Esto va al scroll, que es el del medio. El que sale como dos... Tres flechas. Vigamos esta, la pocí grande. Esto que es, nada. Eh, un pavo, he visto un pavo, eh. Lo habéis visto, ¿no? Ese va a venir pa' aquí, eh. Ese va a venir pa' acá. Ese va a venir pa' acá ahora, eh. Me está looteando. La mira, acaba de abrir. Aquí es lo épico. ¡Uf! Me vio, eh. Me vio, me vio. Venga, la verga. Me vas a comer un huevo. ¿Por qué no has muerto? ¡Otro, tío! Vamos a cobrarnos. Nosotros tomaronos las pocís. Estamos sin vida ahora, eh. Yo aquí arriesgando, tíos. ¡No! Vamos a cobrarnos. Madre mía, tú. ¿Dónde está el pavo, eh? ¿Le habrá ido a curar? Es que no lo veo. No lo veo. Me había dejado tembladísimo, eh. Por lo menos que tenía vida, eh. Si no, me revienta. No lo veo, tío. Tengo miedo que me pille alguno por detrás, que no sea el mismo tío. Y me la lié, parda. Tengo que mirar bien. Es el problema que igual tiene el tema del lobo y me puede ver él. Y yo es que eso son. Pero me la suda que tenga lo del lobo. Me la suda que tenga lo del lobo. Lo malo es que escucho algo, tío. Escucho pasos. Por eso me estoy quedando paranoico. Venga, que me das, que me das. Dame algo bueno. Venga, vamos, vamos. Algo bueno, algo bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, guanteo de fuego épico. No, no, quiero. Quiero el de... El de... El de... Tóxico, cojones. Vamos a curarnos. Vamos a movernos. No sé dónde está el puto pavo, eh. No sé dónde está el tío. Más pociones. Eh, maná, maná, vida. Ya está, estamos a tope de vida. Son pequeñitas, pero bueno. Nos encontramos una mejora de... Del guantele... ¿Esto qué es? ¿Tienes que una? No, no, no. Hostia, es que está la zona ahí, loco. ¿Dónde está la zona? ¡Madre mía lo que hay que correr! Tengo un minuto para llegar a la zona. Bueno, dame algo, tío. Ahí, ahí. Vale, vale. Mejoramos el guantele. ¿Esto qué es? Guantele es de fuego raro. Y... Sin duda nada, no. No me interesa. No, chicos, si no le doy el de este. Voy a bajar a la perda. Me quedo por aquí. Yo me voy a esconder aquí, por si acaso. Eh... Eh, what the fuck? El bot xd. Sigo aquí. Ah, no, el bot a veces... Pero eso... A ver, más que el bot es culpa de Twitch. Porque no registra muy bien las views. Por ejemplo, este programa se usaba en Mixer y sí que registraba bien todo. Con Mixer. Pero yo creo que es culpa de... Raios épico. ¿Esto qué es? ¿Esto es por qué, no? No me interesa. Yo creo que es problema de Twitch, eh. Es que no registra bien las... Las views. Estamos ya en zona, eh. Estamos en zona. Voy a mirar. No sé si es que hay ahí. ¿Esto qué es? ¿Hielo? Eh, hielo. ¿Esto es grande? ¿Me da posiciones a lo pequeño? No. Esto no es. Bueno, estamos dentro de la zona. Antes de perder a poco común... No. Quedan 11 personas, 10 personas en verdad. El otro tío no lo he visto, ya se ha dado el piro. Directamente se ha dado el piro. Voy a rodear un poco la zona. Ah, casi llego, loco. Casi llego. Vale, tenemos una cúpula de esas... Eh... Que explota. Que traen cosas legendarias. No sé si tenemos suerte, eh. Encima hay dos juntas. Hay gente aquí, eh. Hay gente, mira, mira ahí. Hay bombitas ahí. De pedos. Vamos, venga, vamos, 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 vamos. Esto es como sería un puto drop. Vamos, vamos, vamos. Voy a pillar la del vuelo. Y esto no. No da nada, no da nada. ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? Uff, vaya jalando ahí, ahí. Pero aquí había... Había... ¿Cómo se dice? Había... Un pavo, tío. He visto... O eso es aquel pavo de ahí. Seguramente. Me voy a lutear eso, eh. La niña se está cerrando. Hostia, se la niña se está cerrando. Vamos, vamos, chaval. Vamos, métete, métete. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Estancada de resorte legendaria. La voy a coger, eh. La voy a coger porque también no he tenido nada legendario de... Este tema de poderes. Este hijo de puta, tío. Estás en la zona, eh. No, no, no. Mi hielo épico... ¿Esto qué es? Amuleto legendario, me han dado un logro de equipos legendarios, por lo que me han sido más suerte, tío. Escucho, Pachos. Creo que está por aquí, eh. Sí, sí, he visto. ¡Hala! ¡Hala! ¿Quedaba solo el pavo ese, enserio? ¡Madre mía! ¡Madre mía, tíos! Es casi parecido al Fornite, sin construir y con magia. No sé si tienes que dar muchos saltitos para que no te den. Hay que esquivar esas movidas. Y a la mínima que te toque, te regla el anto. Tienes que hacer saltitos y todo eso. Es bastante fácil el juego, eh. Muy fácil. Rango 5, frasco, flotante, ácido, no sé qué. Y cada vez que subes el nivel de abajo, Mago Rango te dan 50 monedas para que compres en la tienda. En la tienda es esta. No hay gran cosa. A mí me parece bastante feo esto. Esta skin, bastante fea. Esto es raro. Estos son como amuletos o cosas así para... ¿Esto qué es? 1200, lobo gris. Raro, auténtico. Vale. Un saludo, una caída esmeralda. Tiene casi parecido al Real Royal. Casi es parecido. No veo tampoco un pase de batalla ni nada de eso. Este artefacto que me lo acaban de regalar por subir de nivel. Estela de nube. No tengo nada nuevo. Vamos a echar otra partidita. Voy a mirar. Si se quiera aquí. Estos son los rangos. Recrutan. Cada vez que suban su nivel te dan oro, te dan insignias. Normalmente te dan... No, oros. Oros para comprar cosas en la tienda. Y voy a mirar cuántos niveles hay. No, ayer ni lo miré. Me imagino que habrá por lo menos 100, ¿no? Sí, hay 100. Vale, vale. Y aquí hay 20, creo. Muy buenas, Pony. Sí, ¿qué tal, Likus? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal el curro? ¿Qué tal todo? Está muy bien, ¿eh? El juego este, ¿eh? Tenéis que probarlo. Aunque digáis algo nuevo. Uff, qué mal. Qué feo. Tal. Parece que no me gusta. Los juegos hay que probarlos todos. 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 No solo por mirar vas a saber si te gusta. Si no pruebas, nunca sabrás. Es como cuando te vas a comprar ropa. Y primero tendrás que probar la ropa para ver si te gusta o te queda bien, ¿no? No coges y... Vale, no me gusta. No me lo pongo, ¿sabes? Ok. Pues los juegos son casi lo mismo. Es como, por ejemplo, si fue un miembro que dijo que va, el fornite no me gustaba y tal. No me gusta. Y luego estaba todos los días jugando el fornite, tío. Alucinaba, ¿eh? No me gusta y cuando lo probó todos los días estaba jugando el fornite. Todos los días. Así que no puedes criticar a un juego sin probarlo. Estoy comiendo una empanadita que me han regalado a mi hermano. Hay un pajaron ahora mismo. Ay, mira, qué rico. Vamos a ir lejísimos. Voy a ir para acá. Todavía no he ido ahí al Thion Ridge. Muy buenas, Rake. Muy buenas, Persil Games. ¿Qué tal estáis, chicos? Bueno, vamos a caer por aquí. Así tenemos suerte. Encontramos cosas buenas. Y algún capullo que reventarle. Madre mía. Quiero caer ahí arriba, pero... Vale, tenemos una mejora. Tenemos un poder. Vamos a ver. Vamos a ver qué poder nos sale por aquí también. ¿Esto qué es? Fuego raro. Fuego raro. ¿Esto qué es? Mira, vuelo. Esto me lo quedo. Me mola el vuelo. Me muero, vuelo. Vale. Vamos aquí. Voy a coger más maná. ¿Esto qué es? Visibilidad. Unas botitas. No está nada mal, eh, lo que hay aquí, pero... Hace falta más cositas. No sé si había aquí algo. Me imagino que no. Oía como si hubiese un cofre o algo, pero bueno. Vale, vamos a ver ya. Aquí se hace de noche, ¿no? Como de noche. Cosa más rara. Se sube muy rápido el nivel, eh. Cada vez que pasas la nube, subes de nivel rápido, eh. Rayos, poco común. A ver si nos sale un collar o algo, tío, porque necesito maná, necesito escudos. Un amuleto o algo, tío. Voy en pelotas. Dice Ericus, los entornos recuerdan a Zelda. Un poco menos épicos, pero el diseño me recuerda. Sí, también tiene un parecido mucho al... Eh... Como he dicho, al... Al Real Royal. Más o menos tiene casi... Los gráficos así. Pero yo lo escribo y lo veo como más tipo cómic. El personaje. ¿Esto qué? Vale. Eh... Maná concentrado, me hace falta... Eh... Unos guanteles. Vamos ahí hacia el castillo ese. Usar el vuelo. Y como carga muy rápido... Tío. Tengo parado porque había escuchado algo, eh. Había escuchado algo, tío. ¿Por qué no me sale nada de esto, tío? Me está vacilando el juego. Hay alguien. Míralo, 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 míralo. Se va por ahí, se va por ahí. Lo veo, lo veo, lo veo. Vamos a esperar. A ver si me ve. Espera, hay alguien más, eh. Creo que hay otro tío ahí, eh. Creo que hay otro pavo ahí. Ni me ha visto, eh. No me ha visto, eh. No me ha visto, eh. No me ha visto, míralo. Vamos a ir detrás. Venga, a la verga, hombre. Venga, muleto. Muchas gracias, chaval. Que Dios te lo pague. Vamos a tomar maná. Vamos a pillar este. Vamos a tomar... Un poco de vitamina. Vamos a tomar la maná grande. Y así pillamos los chiquitos. Y... esto no pido. Pillarlo. Esto que es rayos, es épico. Pido rayos, o pido el fuego. No sé, tío. Mmm... voy a seguir con el de fuego, tío. Me mola moviendo el de fuego. Vale, vamos a ver si... Ya tenemos el... Lo que sería el chalequito, o el escudito, o el tema de maná. ¿Esto qué es? Rayos épico. Porque eso... Estoy por pillármelo, eh. Ya me ha salido dos veces ya, eh. El tema de rayos épico. Sangre de loba. Sangre de loba. Sangre de loba. Vale, no hay nada por aquí. Interesante. ¿Esto qué es? Armadura pequeña. Esta es la armadura también pequeña. Nada. Armadura pequeña. Carrera. Guanteles de fuego. No me interesan. Aquí hay más cositas. Pida. Y liviano... Hostias, hay que correr, eh. Hay que correr. ¿Dónde cierra esto? No, me veo... Buah, chavales, elegísimos. Voy a pillar el vuelo. Hostia, voy y me choco, tío. Madre mía, que manco soy, eh. Voy a mancada. ¿Cómo me puedo chocar? Vale, no hay nada aquí. Vamos y... Pues eso, avanzando y luteando. A ver si hay algo interesante aquí que me... No, no hay nada, tío. Aquí acaban de abrir. Tancada. Maná. Encima son chiquitas. Aquí ha pasado alguien. Me he tratado de lutear. Así tenemos suerte. Eh... No, nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Piedra común... Nada. Vale, esto es para mejorar el poder del lanzamiento. Eh... Tóxico raro, nada. Quedan 18 personas, ahora mismo, y voy a mirar por donde voy, ah, ya estoy cerquita, ya estoy cerquisísima. Vamos a ver todo raro, aquí hay algo así moradito, que acaban de sacar, voy a mirar bien porque igual hasta hay alguna carrera, maná. Nada, voy a ir entrando a la zona, seguro que hay alguno que me está vigilando, eh, todavía no he visto alguno, tío, ninguno, nada, que he matado. Venga, me voy corriendo, tío. No me ha visto, eh, no me ha visto. No me ha visto, creo. Venga, venga, venga. Se pira. ¿Lo he visto? Madre mía, soy una puta rata. Necesito más vida encima. Voy a curarme, tomarme todas las pociones. Como veas que viene la zona, ¿sabes? Mantén ese viento épico, mira, lo voy a pillar, eh, la he tomado por culo. Paso de arriesgarme. Lo peor de todo es que voy por el camino que va él, ahora mismo. Venga, le, 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 le. Volamos. Viene la zona, eh, va rapidísima la zona, eh. Muy buenas, Kurt, ¿cómo te va? Va la zona, pero rapidísima, eh. Vamos a pillar otro vuelo de estos. Uh, hay jaleo ahí, eh. Estoy por ir más aseo, eh. Me meto en zona, eh. Me meto en zona, tío. Que esto pica, tiene que tenerla que flipas. Uah, chaval, tengo el... No, no. Esto lo ves? Más armadura. Tengo más vida Que Como ya es que aquí ha habido gente Pegándose Ostras ahora mismo Y no sé dónde están Estoy en zona Lo bueno que estoy en zona Como ya es que no sé dónde está la peña No veo Jarana Escucho como alguien me ha disparado Con fuego Me hallo Me hallo Me cago en la madre Que te pario Muy buenas Creo que he dicho Tlg curvas He dicho también Elon Blaze Se ha ido del chat Smash Gameplay Ha venido al chat Bienvenidos chicos Vamos a continuar Ay mira Vaya chufla Vaya chufla Vaya chufla Yo empezaba Que sin vida tío De repente se ha curado No entiendo eso Estaba reventadísimo Estaba medio muerto Vamos a cazar el nivel 7 Nos han mandado unas monedas valiosas de las tierras sombrías Para canjear en tienda De momento yo no voy a cazar nada En la tienda Porque no me gusta lo que hay En verdad Esto que es Esto es piedra Hielo Fuego Seguimos con este Con veneno No hay ninguna mejora nueva Que nos dé No Aquí tampoco Y aquí esto sigue igual Pues vamos a jugar Vamos a darle A esa es suerte Hola A la verga Yo tenía que subir un poco más de daño Al veneno Vale Vamos aquí a esta zona Que ayer me fue bastante bien Aquí en esa zona De ahí Nos cargamos a una Y pillamos el Lo que es el El drop Ese O sea Bola de De electricidad Nos fue bastante bien La partida Incluso Gané Que hay gente Y a mi misma zona En serio Me quedamos la madre Hay mucha gente Madre mía Estoy por irme A esta casa ¿Has ahí algo? A pillar el maná Las botas No creo que Si soy un cofre Dentro Dale Dale Vamos 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 Ha caído gente Aquí Quedo gente Y seguro que irán A por el globo ese Carrera La pillamos Seguramente irán A por el globo ese Tiramos las botas Estas Aquí tenemos Esto para leer Tenemos creo que dos Encima Hay un pavo ahí Venga A la perga Ostia Dios No tengo cinturón encima ¿Sabes? ¿Folo? Sangra del globo Cinturón épico Amuleto Vida ¿Esto qué es? El traporne No, 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 no Lo quiero O sea, al currarnos El lobo, no Vale No, 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 no lo quiero Vamos a leer esta Me he imaginado que iba a andar por él yo Me lo he imaginado Ya cuando he visto que se ha empezado a mover la extra He visto allí el tío parado Esperando Y ido a por él, rapidísimo Vamos a tomar la otra de maná A ver si hay más maná por aquí Había caído más gente, por lo que he visto Había caído dos más A ver qué hay aquí Más vida, más pociones Vamos a tomarnos una de maná Para rellenar esos dos cuadritos que hay Y vamos yendo hacia la zona A ver si podemos lutar esta torre, este castillo Había más vida tío Estoy jodido de vida Estoy jodísimo de vida Ronda de invisibilidad Aquí han looteado, ahora mismito No hace nada lo han looteado Y aquí hay loot Mucho loot Esto es que ha muerto aquí alguien O que han looteado aquí Se oyen disparos o se oyen tormentas Por lo que estoy yendo Ahí hay carrera Zancada Fuego Sí, hay jaleo aquí Ahí hay jaleo ahí Bueno, esto le pillamos de marras a este Venga Me vais a comerlos Falta uno, creo que falta uno Vamos a mirar el que hay aquí No tienes que matar a ti Episodio Me he tenido alguien Eh No tienes que matar a ti No tienes que matar a ti No tienes que matar a ti Me he tenido alguien, eh Vamos al pavo ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pa' tu casa! ¡Pa' tu casa! ¡Vamos! ¡Flipao! ¡Flipao! ¡La mierda, eh! Lo del correr, es una puta mierda, eh. No lo recomiendo, eh. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar la detrás del transporte. Lo del correr es una caca, eh, tío. No corre nada. Esperaba que corriese más y no corre nada la runa esa. Esto es para leer. No. Le. Le. Vamos a leer eso. Necesitamos mana, pero urgentemente, eh, ahora mismo. Mana, urgentemente. Vamos a ir a tomarnos esta poti. Subimos de nivel. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Nada, no hay mana, tío. En serio. ¿Qué pasa con el mana, aquí? ¿Esto qué es? Piedra, épico, nada. Necesitamos mana. Sí o sí. Estamos jodidos, eh. Estamos jodísimos. Aquí hay otra, otra puerta. Otra, otra de estas gordas cámaras. No sé que el body, ¿no? Madre mía, pero darme mana, guarros. ¿Qué pasa? Mana, mana, o vida, o algo, tío. En serio. Algo. Vamos. ¿Dónde está el avión? Eh, 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 eh. Un pavo, 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 un pavo. Lo acabo de ver ahora mismo, eh. Lo voy a hacer como que no lo he visto. Me acaba de disparar, ¿le has visto? Estoy por ahí arriba, eh. Me está buscando. Tengo que ir a la zona, loco. Tengo que ir a la fucking zona. Tengo que ir a la fucking zona. No hay vida, tío. No hay nada, en serio. Me estoy flipando, tío. Me estoy flipando, tío. En serio. No hay vida, tío. El pavo se está disparando, eh. Tive con fuego. No tengo ni pa curarme, chavales. Ni pa curarme. Esperemos que nos encontremos. Encima hay movida ahí. Encima hay movida ahí también. Encima hay un pavo por ahí corriendo, eh. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver un tiro ahí y mira, hay fuego ahí. Mira, hablo donde está el guarro, eh. ¿Dónde está el guarro? Lo veo, lo veo. Estoy por irme aquí atrás. Me ha pasado como un disparo por ahí, loco, eh. Viene la zona. Eh, folladísima, eh. La zona viene, eh. Viene folladísima la zona. Hay disparos ahí, eh. Mira, mira, un pedazo rocón, tú. Mira. Vuelo. Me va por culo. Hay jaleo ahí, eh, también, eh. Madre mía, eso. Hay un pavo ahí abajo. Modo camper ahí abajo. Que voy a ir a por él, eh. Mira cómo corre el guarro, eh. Mira cómo corre. Venga, para tu casa. Vamos. Vamos. ¡Pa' tu casa! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Viene a la zona, la movida es que viene a la zona, tío, eso. Hostia, me he metido en el salseo de uno, de dos. ¡Oh, Dios! ¡Muy buenas, Kizumek! ¿Qué tal el día? ¿Eh? ¡Tema bot! ¿Qué tal el día? ¡Espera un momentito! ¡Espera un momentito! ¡Vale! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No te entiendo. Te lo he explicado una y otra vez y parece que no te entra. Vale, me hace falta un cinturón y un amuleto. Cometes un error. Y él es el tío más... Cometen ellos... Doscientos doscientos doscientos... ¡Muy buenos. Venga, ¿qué... Madre mía, que no tengo cinturón, tío. ¿Qué? ¿Por qué no puedo coger eso ahora? Eh, eh, ¿qué ha pasado aquí? Me han tirado un peo. Vale, a ver, ¿qué llevamos? Vida. Vamos a coger más cosas. ¿Esto qué es? El rayo es épico. Nada, me hace falta el hospedo. Runa. Nada. Veamos esto. Poción. Runa de carrera. No, no, no. Y el otro juego no tenía nada. No tenía runas ni nada. Sí, en serio. Madre mía. Eh. Tres. Vale. Lle. Vale. jajaja 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 Gracias por ver el video. Vamos a seguir, disculpad por el mute, seguimos, jugamos. Voy a estar 15 minutos de los más y cierro el directo. Yo tengo que hablar con Diropec y algunos administradores. Temas de la página web, de comidas de streamers hispanos. Acabo de llegar de viaje, madre mía, el chato todo el día de viaje, es un triunfador. Pensaba que llegaba antes, sorry, no, tranquilo, no te preocupes. Chitón, se rasca la cabeza, no like this. Muy buenas, Genoz, live. Muy buenas, Tetchi, Ugu. Eh... ¿Estás enfermo? Ojo, ¿qué pasó? Nada, ya sabes, eh... Eh, Mautra, si estás por ahí, dime si estoy aquí. Pues a ver si a este juego le meten más... Eh... Personas. El 30, o 46, o 50 personas es muy poco, ¿no? Para un mapa tan grande, ¿no? Y encima es que hay muy poquito salseo, en verdad. Eh... Pa, 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 pa... Madre mía, yo creo que va a cerrar por esta zona, eh. Tiene una pinta... Están todas las salidas, todos los... Lo que serían los portales aquí. Y ahí abajo no había nada, eh. Vale, hay que caer un cair, un tío ahí, en la cúpula esa. Aquí no sé ni lo que hay, eh, tío. Aquí, vale. Madre mía, no caigo ahí, madre mía, tío. Guanteles, vamos a ir al otro lado. Aquí tiene que salir cosas guapas, eh. Guanteles es viento raro, ¿no? Tío eléctrico, eh. Eh, vuelo, lo pillamos, amuleto, lo cogemos. Nos haría falta un cinturón y no sé si unas botas. Eh, el teletransporte no lo cogemos. Ya con el vuelo... Mola más el vuelo. Vamos a aquella. Creo que estamos dentro de zona, eh. Tiene pintita. Sí, sí, estamos dentro, eh. Qué buena. Eh, carrera. Había caído un pavo por allí, al fondo, eh. A ver si tenemos suerte y lo encontramos. Aquí no hay nada. Vamos a bajar las escaleras. Vamos a ir para aquí. ¿Esto qué es? No tengo mejoras, eh. Eh, de... Eh, no sé qué... Zancada. Hay gente. Vamos a ir. No sé dónde está el pavo, eh, no lo he visto, todavía no lo he visto, no sé dónde está tío. Está detrás mío, mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, mira, 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 me está buscando, eh, me está buscando. Me piro, eh, me piro, que va muy rápido ese pavo, no sé qué lleva, pero me ha visto tío, de la nada. Venga, venga, me vais a comer todos los jetes. No, 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 tío. Vamos a leer esto. Voy a ir a tomar un mate y ya nos vamos a leer porque, uff, que ando atareado estas semanas. ¿Qué te ocurre, Blaisu? ¿Por qué andas tan atareado? Atareado, que diga. Anda, mucho, mucho lío, eh, por allí. Vale, necesitamos magna, uff, no hay magna. Vamos a pillar esta. Vale. Voy a subir aquí arriba. No hay nada. Me suena a un... Está ahí arriba. Sube muy rápido de nivel, eh. Cada vez que eso... No sé cuánta experiencia andan, eh. Porque a la mínima sube de nivel, a la mínima. Eso se os mola ver ahí. Eh, carrera épica. No sé cuál será el... Lo y honesto. No sé qué viene. Entra' aquí. Ya... No sé, ya está, ya está. No sé, ya está, ya está, ya está. Muy bueno. No sé, yo sé... Vale, aquí no hay nada. Aquí se soledad mogollón este de aquí. ¿Esto qué es? Carrera épica. Ando full. A ver, vamos a leer. Ando full trabajo y estudios, así que el deber primero y luego de chill en stream. Muy bien, muy correctamente correcto, señor Pleysux. Primero los estudios o los deberes, o el trabajo, y luego a divertirse, a desconectar un poco de las labores, ¿no? Bueno, en verdad, labores tanto estudiar, tanto trabajar y el jugar, pues ayuda en el tema ese. Otro rey hace estos. Otra mejora, que es maná, ¿no? Creo que era así, maná concentrado. Sí, sí, sí. Vale, eeeh... Uno, dos, tres... Vale. Vale, vamos a ver a ver si esto está looteado o no está looteado. Tiene pinta que lo han looteado, ¿eh? Hostia, es que hay aquí, ¿qué es esto? Luna de guerra de guerra legendaria, no lo voy a pillar, ¿eh? Ah, voy a pillar porque no me mola nada el tema, lo de la carreterita esa, no me mola nada de nada. Esto vamos a leerlo. Ya hay un pobo, ¿eh? Vamos a ver. ¿Curamos? No, pero, hijo de puta, esa es la zona. No. Le me va a morder el culo a ese, eh, al anillo. Ve un pavo aquí, eh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Madre mía! El premio gordo me ha tocado ahí. Me ha tocado el premio gordo. ¿No sale esto? ¿Cuánto queda? Ocho segundos, loco. Ocho segundos. Veamos eso. Ah, estoy en zona, estoy en zona. Estoy en zona. O sea... Tomamos escudos. Hay jaleo ahí alante, ¿eh? Y hay jaleo ahí abajo también. ¡Eh! Vamos aquí al sacio. Vamos al sacio, al sacio. Vamos al sacio. Vamos al sacio. Venga, va, salt, 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 que me muero, loco, que me muero. No, me cago en la madre que te perdió. No, me cago en la madre que te perdió. No, me cago en la madre que te perdió. No, me cago en la madre que te perdió. No, me cago en la madre que te perdió. No, me cago en la madre que te perdió. No, me cago en la madre que te perdió. No, me cago en la madre que te perdió. No, me cago en la madre.